Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos De cuatro Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito el paraguas a la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito no Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Mueve lo que 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 mueve No es para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se excida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito mami rico y sabrosito. Ese botecito mami rico y sabrosito.